Vimos ahí conmovido al negrito, como le dices tú. Sí, todos le decimos así. Muy contento, ¿no? La verdad es que nos llenó el corazón. Veníamos platicando a la güera y yo y estamos bien orgullosotes de él. Han sido 20 años de talacharle, de darle duro. Y bueno, pues aquí está lo que ustedes vieron. Es lo mismo que nosotros vivimos y vivimos y gozamos. ¿Qué significa tener la amistad de Kalimba, tener un amigo como él? Porque él ya lo compartió ahí en el público, en el escenario. Que eres de los que todas las mañanas le mandas un mensaje. ¿Cómo estás? Eso significa mucho para él. Ah, no escuché eso, fíjate. ¿Dijo eso? Sí. Yo ya no sé si confiar en ustedes. De repente ya tengo mis dudas. Te lo juro que lo dijo. Bueno, a mí me gusta estar. Yo creo que en las buenas están todos. En las malas es donde yo pienso o así me educaron mis papás. Hay que estar. Y sí, por eso es que muy, muy, muy seguido estoy en contacto con él. Esperando que no se le ofrezca nada en particular. Y lo que se le ofrezca siempre estoy y estaré para él. Oye, Ari, lo que dicen. Ustedes siguen siendo una familia. Pese a que puede haber desacuerdos entre ustedes. Dime si siguen queriéndose como familia. Bueno, pues habrá quien diga eso. También en las familias, como bien dices, se van conociendo cosas. Y en las familias se van separando en algunos casos. Y bueno, pues habrá quien diga eso. Y está bien. Y habrá quien no lo diga. Y también está bien. Oye, en otras temas, Vale ha compartido una entrevista con Fati Chapoy que le gustaría convertirse en madre a través de un tratamiento in vitro. ¿Qué te parece esta noticia? La mulata es una extraordinaria madre. Así es que lo que ella quiera y lo que la vida le dé, estoy seguro que va a ser algo bien lindo. Los dejamos porque traigo a la güera con un poquito de hambre. ¡Gracias!